Abogados de la familia Ambuila buscan sacarlos de la cárcel. Te invitamos para que te suscribas a nuestro canal y recuerda activar la campanita para que te lleguen todos nuestros vídeos. Los abogados de Omar Ambuila y El Bachara anunciaron que están trabajando en la recolección de pruebas y requisitos para levantar la medida de aseguramiento en el centro carcelario que pesa contra estas personas. La nueva firma de abogados es la firma Díaz-Gárnica, la cual ya inició todo el proceso de recolectar pruebas que le permitan sacar de la cárcel a los padres de Jenny Ambuila. Recordemos que la pareja está privada de la libertad tras ser judicializados en Cali por los delitos de lavado de activos, favorecimiento al contrabando, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. Según la Fiscalía, esta familia del Puerto del Pacífico y otras dos personas conformaban una red criminal que permitía el paso de grandes cantidades de mercancía de contrabando en el distrito portuario a cambio de fuertes sumas de dinero. Los abogados han aclarado que aún no hay una fecha tentativa en la que solicitaran dicha audiencia, pues quieren tomarse el tiempo para tener las pruebas pertinentes y una defensa sólida ante este caso. Por su parte, Jenny Ambuila, una de las hijas del matrimonio Ambuila Chara, permanece en una lujosa casa Estrato 6 en Cali tras un proceso judicial que le permitió cumplir su medida de aseguramiento domiciliario. Jenny resultó implicado en el caso de corrupción de la DIAN, entidad donde elaboraba a su padre como jefe del grupo interno de trabajo y control de carga de esa entidad nacional. De la familia Ambuila se han conocido que poseen varios bienes a nivel nacional y en el exterior, los cuales hasta el momento no han sido objeto de extinción de dominio ni otro procedimiento legal por parte de la Fiscalía. ¿Tú qué opinas de este caso de corrupción? ¿Lograrán quedar en libertad esta familia Ambuila Chara? Deja tus opiniones en la caja de comentarios y comparte este video.